Sí, ¿ustedes se acuerdan de Pollito con Papas? Sí. Pollito con papas, papas, pollito con papas, papas. ¡Ponemos de música! ¡Ya una vez! La orquesta responsable de esta canción. ¿Ellos son? Sí. Los originales. Aquí está. ¡Tamarindo Orquesta! ¡Badísimo! Pollito con papas, claro. Pollito con papas. ¡Tamarindo! ¡El Orquesta! Pollito con papas. Yo me empiezo a preparar. Me pongo la camiseta y me alisto para gritar. Una pintura en la cara y cornetas sonarán. ¡Mi selección! ¡Ellos! Ya tiene el gol. ¡Ellos! Vamos a saltar. ¡Ellos! ¡Britemos gol! ¡Ellos! ¡Ay, mi selección! ¡Colombia! ¡Baja la camiseta y vamos a beber! Bueno, y todo el mundo a saltar, que ya viene el gol, ya viene el gol. ¡Tamarindo! ¡Ellos! ¡Baja la camiseta y vamos a celebrar! ¡Ahora que viene el partido, vamos ya! ¡Porque mi equipo sí tiene que ganar! ¡Alista en todo! ¡Vamos a alentar! ¡Mi selección sí tiene para ganar! ¡Con los muchachos de aquí y allá! ¡Un equipazo seguro triunfarán! ¡Meten un gol! ¡Para bailar! ¡Con mi pasión! ¡Para gozar! ¡Cuando voy para el estadio yo me empiezo a preparar! ¡Me pongo la camiseta y me alisto para gritar! ¡Ahora píntame la cara que cornetas sonarán! ¡Ay, mi selección! ¡Ellos! ¡Y viene el gol! ¡Ellos! ¡Vamos a brincar! ¡Ellos! ¡Ellos! ¡Ellos para ganar! ¡Y que viva mi Policlub! ¡Vamos a marido! ¡Vamos a marido! ¡Venoquista! ¡Bravísimos! Bueno, bienvenidos muchachos ¿Cómo van para acá, Nano? Las chicas, ¿cómo es? No, pero es que estos muchachos hacen casting para cada orquesta, ¿no? ¿Cómo estamos los músicos, chicos? ¿Todo bien por allá? Ah, bueno, ¿cómo queda el partido? ¿Colombia-Japón? ¡Cuatro goles! ¡Cuatro cero, tres cero! ¡Cuatro cero, seis cero! ¡Seis cero! Bueno, ¿seis cero le apostamos a eso? Claro, tenemos que ir optimistas como siempre Mi selección es lo mejor del mundo y vamos a ganar, hermano Bueno, estamos todos en este bus de la alegría, del optimismo de nuestra selección Colombia Y, lógicamente, pues, Tamarindo también Sumado a esta fiesta con esta gran canción, ¿no? Claro que sí, una gran canción ¿Más cerquita para acá? Una gran canción para una gran orquesta, para una gran selección, ¿cierto? Una gran canción para una gran orquesta, para una gran selección Así es que es Así es que responden a la entrevista ¡Claro! ¡Claro! ¡Voten por mí, voten, bueno, no mentiras! ¡Lano, presidente! ¡Eso! ¡Ah, no, no, no! Bueno, ¿y entonces? No, sí, claro Bueno, una canción escrita por el señor Juan Carlos Acosta, el Muertico Le dicen al hombre Ah, el Muertico, pero muy vivito, ¿no? Arreglos, muy vivito porque escribe música excelente Arreglos del maestro John Passos Y, pues, se la dieron al que era el rey de la música tropical de La Raspa Y del recauche aquí en Colombia El señor Albeiro Sáenz, de las orquestas Y, bueno, nada Vamos con toda, con mi selección Están en Rusia Nosotros desde aquí le mandamos lo mejor Toda la energía para que se ganen esa vaina, hermano Muy bien, ¿el tema de redes sociales para seguir el rastro de Tamarindo? Claro que sí, nos pueden encontrar en Albeiro 6 Producciones, fanpage Y en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, Twitter, en fin, todas, todas No, Albeiro, bendecido y afortunado, papi, ¿qué te echás? Bueno, muchachos, el bravísimo para Tamarindo Orquesta Papi, ¿dónde estás, Marce? ¿Qué estás haciendo? A ver, contame, pues Aquí estoy, aquí estoy, hoy disfrutando con este himno de la selección a cargo de Tamarindo Orquesta Y atención porque de Camerón o de Camerón